Estos chistes que van a ver a continuación son de mis favoritos. Pero mientras yo me aplico el bronceador, les cuento que estamos preparando una serie de chistes con diferentes temas. De sus personajes favoritos, Boberto, el loco Hugo, la tontica, ¿se acuerdan? Bueno, y mientras tanto, disfruten de más de Coque y Gaby. Coque y Gaby. A ver, vení. ¡Ah! Eso basta, Coque. Qué lástima, piba, ¿eh? ¿Cuánto lo siento, sabés? Cosa grande que tiene la vida, ¿eh? Y a mí no me vas a echar. ¡Ah, sí! Esperate un momento, piba, ¿eh? Esperate. ¿Estás lista? ¿Estás lista, Gaby? Ya voy para allá. Anchilarga, ¿eh? Oye, Ana, África está muy lejos. Oye, chica, yo no creo. Porque en la compañía donde yo trabajo hay un africano. ¿Llega todos los días en bicicleta? Voy a la habitación del hotel. ¡Muah! ¡Ay, ay, ay! Ay, Eva, usted no tiene idea de lo que es envejecer solo. Qué triste. Pero, ¿cómo? ¿Envejecer solo? ¿Y su esposa? Ah, ese. Mi esposa tiene 10 años y no cumple años. Alberto, Alberto, mamá se metió en el agua y no ha salido y no sabe nadar. Tranquila, mujer, tranquila. En estos momentos hay que demostrar gran serenidad. ¡Fíjate en mí! Contigo puedo contemplar el mar y todo el cínico descarado. ¡Hipócrita! ¡Hipócrita! ¡Vamos! ¡Hipócrita! ¡Apuntá! Oye, no me había fijado en ese hoyito tan lindo que tienes en la barriga. Siempre que me sonrío, se me hace ese hoyito ahí. ¿Por qué? Bueno, como todo tuve, yo creía que era el ombligo. ¡Ja, ja, ja!